Máuro Aguilar Sus defensores son buenos Pero al final se pudo abrir Y pudimos ganar ¿Qué pasó? Bueno, primero arrancaron como para llevárselo por encima Después como que entraron en un pozo, ¿no? Sí, me parece que nos confiamos un poco Y ahí ellos aprovecharon para empatarnos Y se nos complicó ¿Qué le dijo a Pasa en el entretiempo Cuando las cosas estaban uno a uno? Y bueno, que juguemos como nosotros Jugamos en el barrio Y que tenemos lo mejor nosotros para poder ganar ¿Tu sueño? Mi sueño y jugar en el primero ¿Tu puesto? Cinco Bueno, muchas gracias por esta nota Sergio, bueno, contanos un poquito Esta gran victoria que han conseguido esta tarde No, no lo merecíamos porque tuvimos mala pelota Jugamos por abajo Nos levantamos la pelota y nos pudimos mover bien en la cancha El técnico te pedía cada rato que jugues de primera Que toques más rápido Sí, porque nos movíamos al comienzo Y nos pidió movimiento Y que toquemos más de primera Bueno, sos uno de los habilidosos Llevar a 10 de Central debe ser un gusto para vos, ¿no? Sí Porque muchos chicos lo estarían teniendo también a 10 en el 94 Bueno, ¿cuál es tu sueño? Me imagino que es jugar en la primera división de Central ¿Sos hincha de Central? Sí Y contanos un poquito, bueno, a quién admirás Porque vemos que tenés mucha habilidad A Riqueno lo veo Y ves cosas de él para poner en la cancha Ajá Esta nota, contanos ese gol Una pilada linda, ¿no? Sí Un espacio reducido en la área Gambeteé y busqué el espacio y cambié para el arquero Bueno, te agradezco mucho por esta nota Muchas gracias, ¿eh? Gracias Juan Aguilera, delantero de Eji, me ha asistido Bueno, un partido chivo, ¿no? Con Central y sin embargo se le escapó en el segundo tiempo Sí, se nos escapó Fueron cuestiones de pelotas, de goles nuestros No nos pueden hacer esos goles muy fáciles, muy muchos goles nuestros El gol del 10, ese que pasa entre 5 jugadores nuestros No le podemos quitar la pelota El gol del 3 que pateaba en media cancha y no clava el gol Pero bueno Y el gol del 5 se clava en el segundo palo Sí, el gol del 5 que también se nos clava Bueno, ahora hacemos un análisis del partido Por el momento, bueno, arrancó bien Central Después como que ustedes emparejaron las cosas en el primer tiempo, ¿no? Sí, por el momento En el primer momento Central le arrancó bien con su gol Que metió el gol en el primer minuto Pero después al empatar nosotros con el penal Ya se nos... Se emparejó mal el partido ¿Crees que ese fue el momento cuando ustedes debían haber aprovechado? Ese fue el momento, sí Teníamos que haber aprovechado y intentar dar vuelta el partido Pero no se nos dio Y después en el segundo tiempo ya se nos escapó de las manos Tácticamente, ¿en qué crees que fallaron? Y fallamos, no sé En los mejores defensivos En todos lados En la mitad de cancha, pero bueno Son cuestiones del partido Bueno, de todos modos En la sexta, bueno, está puntero Juventud Antoniana Sabemos que anda bien la sexta de Juventud Pero me imagino que sirve para lo que viene, ¿no? Sí, sirve Sirve de todo Los mejores aprendes y hay que intentar Seguir, seguir y Intentar ganar el campeonato que viene Sí, sí, sí